Ay, todo lo que hago es para vos Ay, el tesoro se está un viento Ay, todo lo que hago es para vos Ay, vos pensás que pierdo el tiempo Perdón si estoy de nuevo acá Pensé que habías preguntado por mí Me gusta estar de nuevo acá Aunque no hayas preguntado por él Voy a quedarme un poco acá Cuidarte siempre a vos en la derrota Hasta el final, el final